¿No te alcanza con Alejandro y con Nicolás? Por lo menos no negás. No es como vos crees. ¿No? ¿De cuántas maneras puede ser? Un día leo Esvaraglia. Recuerdo que me dejó un mensaje, me llamó, porque en esa época no se dejaba mensajes. Me dijo que Marcelo se quería encontrar conmigo y que vaya y que tenga la mejor porque él creía que la película era para mí. Me encanta porque me movilizo todavía al decirlo porque mi hermana para toda la vida que me haya regalado esa película y que le haya dicho al director es ella, es ella, es ella, es ella. Porque cuando me fui a encontrar con Marcelo me llegó una propuesta fabulosa para cambiar mi vida. Pero también me llegó el vértigo, el miedo... Todas juntas. ... Ed Mm 我也 Gracias por ver el video.